Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas turcas, hoy hablaremos del capítulo 327 de la segunda temporada de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Ali, él está en la tienda de Arif muy afligido, recordando el momento en que perdió a Kiraz y a Arif en el mismo lugar. Ali se dice profundamente triste, estoy cansado de perder a mis seres queridos, lo mejor que se puede hacer es no amar, no apegarse. Por otro lado, Yaman llega a su casa de la infancia y comienza a destruir todo a su paso con un hacha, mientras recuerda las palabras de su madre, el último día que se fue y los abandonó. Tus hijos son como tú, débiles, se les ve en su cara, ya se acostumbraron a vivir en tu miseria, me tienen harta, todos son iguales. Ya tuve suficiente de ustedes, de tu enfermedad y de esta pobreza. Al mismo tiempo, la madre de Yaman se siente profundamente indignada por el trato de Yaman hacia ella. Ella se dice, que odio interminable tiene hacia mí, pero espera, sé cómo entrar allí incluso si me echaron por la puerta. En ese momento, un prestamista golpea su puerta. Ella le abre y tan pronto lo ve, le dice, te dije que te iba a pagar, pagaré mi deuda cuando llegue el momento, así que no vengas a mi puerta de nuevo. El prestamista la amenaza y le advierte que le dará máximo un mes para reunir las 10.000 libras que le debe. En la mansión, Zizek sale con Sujal al jardín y le dice muy consternada, ¿cómo puede una persona comportarse así con su madre? Sujal le responde, Yaman se volvió loco tan pronto la vio, mi hermana me lo dijo. Cuando eran muy pequeños, su madre los dejó por un hombre y el padre de Yaman se suicidó por eso. Además, la enfermedad de mi cuñado se debe al trauma que le causó esa mujer. Zizek le responde muy sorprendida, Lo siento mucho por ellos. Sujal le contesta, Pero esa mujer no regresó a la mansión sin ninguna razón después de tantos años. Sin duda, ella está detrás de algo. Por supuesto, nadie creería que ella recordará que es madre después de tantos años. Minutos más tarde, Zizek llega a la casa donde está Yaman, ya que ella creía que podía estar ahí. Zizek le quita el hacha a Yaman y comprende su furia. Yaman le dice muy afligido, Yo bajé mi padre del techo en esta habitación. Ella nos cambió por otro hombre. Mi padre le suplicó que se quedara. Todavía me envenena cuando lo recuerdo. Además, le dejó un trauma a Silla. Su mente quedó inestable. Zizek solo guarda silencio, muy afligida. Y luego de un momento, Yaman le sigue diciendo, Esta casa se convirtió en una tumba para nosotros, tres niños. Ese mismo día enterraron a su padre. No soy diferente a mi hermano Silla. El pasado no deja de perseguirme y atormentarme. Lo tengo que derribar o me derribará. Zizek lo toma de la mano mientras le responde, No dejaré que esta casa te derribe. No permitiré que tu venenoso pasado te aleje de nosotros. Este lugar ya no es tu hogar. La mansión tampoco lo es. Seher pone su mano sobre su pecho mientras le dice, Tu hogar está aquí, en nuestros corazones. El de Yusuf, Silla y yo. Déjalo ir. Deja que el pasado se pudra en esta casa. Regresamos a la estación de policía. Ali está alquilando un apartamento, ya que ha tomado la decisión de irse a vivir solo. La sultana, quien acaba de llegar, le pregunta aterrada, ¿Qué estás diciendo, hijo mío? Vine aquí porque estaba preocupada por ti, y mira lo que acabo de escuchar. ¿Por qué necesitas alquilar una casa si ya tienes una? Te lo impido. Ali le responde, Eres mi todo tía, pero la situación no es como piensas. ¿Cómo puedes pensar que te abandonaré? No es posible que deje de cuidarte. Además, Ibo y Firat estarán contigo. Ya tomé mi decisión. Además, esto será lo mejor para todos. Ali sale a tomar aire, y todos en la estación se quedan muy afligidos por lo que acaban de escuchar. La sultana se dice muy triste, ¿Será mejor para mí si estás conmigo? ¿Qué voy a hacer sin ti? Duiju sale de la estación con la intención de convencer a Ali de que se retracte de su decisión. Ella le dice, ¿No eres consciente de cuánto te ama la gente con la que vives? ¿Estás tomando una decisión radical después del dolor que tuviste? No hagas esto, no los pongas tristes. Ali le responde furioso, te lo advierto por última vez, no te involucres en mis cosas. Duiju le responde, está bien, será como desees, y se va furiosa. Regresamos a la madre de Yaman. Ella está tratando de idear un plan para volver a entrar a la mansión. Luego de pensarlo, por varios minutos, ella se dice, Yaman es resistente, pero incluso el acero se puede doblar siempre que se martille. Solo necesitaré encontrar el martillo correcto. Veamos si tu esposa es tan compasiva como parece. También podría engañar a Silla, pero me conviene más concentrarme en Seher. A través de ella podría llegar a Yaman. Yaman me miraba como un cachorro mientras Yaman me echaba de la mansión a patadas. Creo que ya encontré la llave para entrar a la mansión. Horas más tarde, Yaman está en su despacho y Seher le ofrece una taza de café. Él le pregunta, muy pensativo, ¿por qué ha vuelto después de todos estos años? ¿Por qué vino a vernos? ¿Por qué? Seher le responde, tal vez esté arrepentida. Yaman le responde, jamás. Esa mujer no tiene conciencia, no tiene compasión. Lo único que le importa es el dinero. Ella se fue por dinero y ahora ha vuelto por dinero. Yaman llama de inmediato a Nedim y le pide, encuentra a esa mujer, la asesina de su padre. Ella no se quedará en Estambul ni un día más. La enviarás al extranjero si es necesario. Nedim le pregunta, ¿cuánto quieres que le demos? Yaman le responde, no le vas a dar ni un centavo, ella no tendrá nada de mí. Nedim le responde, está bien, te avisaré tan pronto la encuentre. En ese momento, entra Silla al despacho y les dice a Seher y Yaman, todos en la mansión creen que pueden engañarme, pero yo sé que me están mintiendo, hay algo más. Yaman, yo sé que hay algo más que te pasa. No me digas si no quieres contarlo, pero puedo comprenderte, alguien te hizo enojar, pero nunca olvides que pase lo que pase, tu hermano mayor está contigo. Silla le da un fuerte abrazo y Yaman solo guarda silencio. El capítulo termina con el pequeño Yusuf, él regresa de la escuela y Seher presiente que algo pasó. Ella le pregunta, ¿cómo estuvo la escuela? Él le responde, bien. Yaman le pregunta, ¿hay algo que quieras compartirnos? ¿Por qué estás tan callado? Yusuf le responde, es que mañana cumple años mi amiga Oiku iba a hacer una fiesta. Quería comprarle un regalo, pero no pude preguntarle a mi tío si podíamos ir, porque estaba triste después de la muerte del tío Arif. No necesito ir, está bien si no voy, todos están tan tristes. Yaman le responde, no puedes ir sin un regalo, comprarle un detalle a las personas que amamos es una de las mejores formas de demostrarles nuestro amor. No solo yo iré contigo a comprarlo, también tu tía irá. Yusuf se pone muy contento y corre a su habitación a ponerse una chaqueta. Yaman coge de la mano a Seher, quien está muy pensativa, y le dice, no te preocupes, esa mujer nunca nos hará daño, nada va a cambiar en nuestras vidas. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.